Hace algún tiempo ya que yo busco un amigo fiel A uno que indiferente ayer por otro lo desprecié Sé que sangraba su corazón al verme de él alejar Sabrá decirme usted dónde está aquel amigo tan noble y tan fiel Porque no vivo sin su amistad Sabrá decirme usted dónde está aquel amigo tan noble y tan fiel Porque no vivo sin su amistad Jesús, amigo fiel Hoy he vuelto a ti arrepentido Escuché tu voz lejos llamándome Sé que hermoso es hallar a un gran amigo Alguien me ha dicho que al pasar una tarde por aquí Sin una muestra de rencor Él preguntaba por mí Llevaba al cielo una petición Quiera poderme encontrar Sobre su frente huellas noté Heridas que por mis culpas sufrió De ese amigo te quiero hablar Sobre su frente huellas noté Heridas que por mis culpas sufrió De ese amigo te quiero hablar Jesús, amigo fiel Jesús, amigo fiel Hoy he vuelto a ti arrepentido Escuché tu voz lejos llamándome Escuché tu voz lejos llamándome Que hermoso es hallar a un gran amigo Escuché tu voz lejos llamándome Escuché tu voz lejos llamándome Él no recibe orden Él no es mandado Él es el mismo quien manda Y hace como él quiere Es el juez que juzga a todo sin ser sobornado Nunca se siente cansado Así solo él es Dios no tiene sustituto No es fiador No debe nada a nadie No es cobrador Él es soberano Y no se equivoca en nada Las alas del gran universo Es escritorio de él No existe fila alguna Para hablar con él A quien da todo el mundo Sin horas tomadas Ese es mi Dios Que conoce al ser humano Por dentro y por fuera Ese es mi Dios El sol pierde su luz Delante de su gloria Ese es mi Dios No se vende, no se rinde Él es superior El futuro de la ciencia Él ya lo domina Y en la medicina Él es profesor No está de aniversario Porque no existe aquella fecha De su nacimiento Es el maestro que enseña El conocimiento Y la sabiduría Es alumno de él No usa calendario No necesita secretario Al agendar sus planes No depende de consejos De seres humanos Toda honra Y toda gloria Será dada a él Para él Por él Con él Solo él Aquí O en cualquier lugar Quien manda Todo es él Ese es mi Dios Ese es mi Dios Que conoce al ser humano Por dentro y por fuera Ese es mi Dios El sol pierde su luz Delante de su gloria Ese es mi Dios No se vende, no se rinde Él es superior El futuro de la ciencia Él ya lo domina Y en la medicina Él es profesor Está de aniversario Está de aniversario Porque no existe Aquella fecha De su nacimiento Es el maestro Que enseña El conocimiento Y la sabiduría Es alumno de él No usa calendario No necesita secretario Al agendar sus planes No depende de consejos De seres humanos Toda honra Y toda gloria Será dada a él Para él Por él Con él Solo de él Aquí O en cualquier lugar Quien manda Todo es él Para él Por él Con él Solo de él Aquí O en cualquier lugar Quien manda Todo es él Ese es mi Dios Con él Con él Para él Buen notification Hoy yo vine aquí para adorar Estoy aquí para cantar Y bendecir Hoy te abriré toda mi alma Y escucharé con mucha calma Lo que tienes que decir Hoy quiero ser bendecido Mi corazón está preparado Para recibir Nada, nada más me interesa Hoy tengo más prisa Más de ti quiero tener Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Quiero más que emoción Pues yo quiero tu visión Derramada sobre mí Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Hoy yo vine aquí para adorar Estoy aquí para cantar Y bendecir Hoy te abriré toda mi alma Y escucharé con mucha calma Lo que tienes que decir Lo que tienes que decir Hoy quiero ser bendecido Mi corazón está preparado Mi corazón está preparado Para recibir Nada, nada más de ti Nada, nada más me interesa Hoy tengo más prisa Más de ti Más de ti Yo quiero 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 más de ti Ven, Espíritu Santo Ven sobre mí Mi templo es tu morada Por favor queda en casa Y no salgas más de aquí Mi templo es tu morada Por favor queda en casa Y no salgas más de aquí De nada sirvió De decir que no tenía futuro Que era una masa en el montón Y que a ningún lugar yo llegaría De nada sirvió Lucharon en contra de mi vida Cerraron todas las salidas Me miraron de lejos Solo para ver lo que yo haría Es que el enemigo se olvidó Que yo sirvo a un Dios Que se levanta del trono Por causa de un gemido Me persiguieron sin razón Causaron mal sobre mí Y más se olvidaron de un detalle De que Dios estaba conmigo Yo vi enemigos luchando Luchando Más yo iba venciendo 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 Y cuando más me apretaba Me oprimía Y luchaba Más seguía creciendo Venciendo Venciendo No sirve de nada No sirve de nada Luchar contra los fugidos Dios abre un camino En medio de la tribulación Puede inventar Puede inventar Puede hablar de mí Lo que usted quiera No sirve de nada Yo voy a mantener mi fe Y Dios me hará Un vencedor Nadie me va a parar Así para vencer Si alguien me abandona Dios me va a recoger Todavía hay sorpresas Que vienen allí En las manos del Señor Si intentan perseguir Yo voy a continuar Yo venceré cantando Nací para adorar Van a oír la noticia Que sobreviví Y si me intentaron parar Con todo lo que sufrí Hoy estoy aquí Nadie puede impedirme Recibir hoy mi victoria Pues fue Dios Quien me llamó Y escribió mi historia El enemigo quiera o no quiera Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí El enemigo hasta pensó Que ya me había destruido Me comentó Me comentó A todo el mundo Que había perdido Más para vergüenza Del infierno Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Nadie puede impedirme Nadie puede impedirme Recibir hoy mi victoria Pues fue Dios Más para vergüenza Más para vergüenza Del infierno Caminé por los caminos De este mundo Donde placeres Donde placeres Y vicios conocí Pero confieso Feliz nunca he sido Porque no existo Al estar lejos de Dios Como errante Como errante Pagué por esta vida Y en los placeres Busqué felicidad Pero no hay sitio Para mí no vi ninguno Donde mi alma Se encuentre tan feliz Oh mi Jesús Deja que llore Y que adore Mi Señor Porque mis lágrimas No puedo contener Cuando yo siento Tu presencia En mi Señor Quisiera estar Siempre a tu lado Y no separarnos más Porque en el mundo No hay sitio Para mí Donde mi alma Se encuentre tan feliz Tú curaste Y vendaste Mis heridas Cuando a la vera Del camino Me quedé Muchos pasaron Por mí Sin socorrerme Y me dejaron Solo en mi dolor Pero tú fuiste El buen samaritano Que conmovido Al verme Mi dolor Detuviste Su andar Para mirarme Y en tus brazos Me llevaste Salme Sol Oh mi Jesús Deja que llore Y que adore Mi Señor Porque mis lágrimas No puedo contener Cuando yo siento Tu presencia En mi Señor Quisiera estar Siempre a tu lado Y no separarnos más Porque en el mundo No hay sitio Para mí Donde mi alma Se encuentre tan feliz Sin socorro Porque en el mundo Se encuentre tan feliz Alaware Son Todo aquel que cree en el Señor, será más que un vencedor Él nunca pierde batalla, siempre es ganador Aunque lucha yo enfrentaré, por el valle tenga que pasar Más al fin del lugar de la gloria yo voy a llegar Yo viví de poder en poder Y las luchas que pasen el camino yo voy a olvidar Ningún mal me alcanzará, pues todo yo venceré Yo iré de poder en poder Todo aquel que cree en el Señor, será más que un vencedor Él nunca pierde batalla, siempre es ganador Aunque pase grande tempestad El Señor calmará, y en gran demonaza se transformará Yo iré de poder en poder Y las luchas que pasen el camino yo voy a olvidar Ningún mal me alcanzará, pues todo yo venceré Yo iré de poder en poder 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 Job, como puedes todavía adorar Si no tienes motivos para cantar Si no tienes motivos para cantar Abandona a tu Dios y muere Yo no le adoro por lo que Él hace Ni por bienes materiales Yo le adoro por lo que Él es Yo soy de Él y todo es de Él Job, tú ya no tienes motivos Perdiste bienes hijos y amigos Dime qué harás ahora Yo voy a adorar Solamente adorar Yo voy a adorar Dios me dio Dios me dio Dios me sacó Bendito sea El nombre del Señor A Él la gloria A Él la honra Y el honor Job, como puedes todavía adorar Si no tienes motivos para cantar Abandona a tu Dios y muere Yo no le adoro por lo que Él hace Y por bienes materiales Yo le adoro por lo que Él es Yo soy de Él y todo es de Él Job, tú ya no tienes motivos Perdiste bienes hijos y amigos Perdiste bienes hijos y amigos Dime qué harás ahora Yo voy a adorar Solamente adorar Yo voy a adorar Dios me dio Dios me dio Dios me sacó Bendito sea El nombre del Señor A Él la gloria A Él la honra Y el honor A Él la gloria A Él la jota A Él la gloria A Él la honra Para siempre Para siempre Amén 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 Dios me dio Dios me sacó Bendito sea El nombre del Señor A Él la gloria A Él la gloria A Él la honra A Él la honra Y el honor Dios me dio Dios me sacó Bendito sea Bendito sea El nombre del Señor A Él la gloria Daré la honra y el honor Un paso de fe, determinación puede cambiar tu vida Un paso de fe, una fiel decisión Es todo cuando tú necesitas Un paso de fe, es un paso hacia Dios Un paso hacia adelante ¿Por qué desesperar si Dios vuelve a decir? Diga al pueblo que marche Ya basta de caer, es hora de cantar Ya basta de fracasos, se acercan bendiciones Un paso de fe, es tiempo de victoria Da un paso de fe, si todo en derredor parece derrumbarse Da un paso de fe, será el comenzar Para una vida llena de victoria Da un paso de fe, en tu debilidad Que Dios dará su paso Y así comprenderás, que el justo por la fe, por la fe vivirá Ya basta de fracasos, se acercan bendiciones Ya basta de fracasos, se acercan bendiciones Da un paso de fe, es tiempo de victoria Ya basta de fracas, ya basta de fracasos Ya basta de fracasos, se acercan bendiciones Da un paso de fe, que es tiempo de victoria Ya basta de fracasos, se acercan bendiciones